El domingo pasado se corrió la primera fecha el campeonato chaqueño de Mountain Bike. Este campeonato está hace tres años que lo formamos, varias asociaciones, grupos de ciclistas de distintas localidades del Chaco. Consta de ocho fechas, tuvimos más de 225 corredores. A partir de 14 años en adelante, todos se animaron a recorrer un circuito de ocho kilómetros, así que fue bastante entretenido y duro también porque el calor fue bastante agobiante. Las categorías están divididas por edad. Hay para principiantes también, que es hasta 35 y más de 35, y después ya es por edad las más competitivas. Son todo de bicis de Mountain Bike, algunas tienen suspensión, otras son rígidas, pero sí, son circuitos por sendero, por pasto, ripio, no se corre por pavimento y todo eso. Cada vez con más éxito, más convocatoria de ciclistas de la región, vienen de Corrientes, de Misiones, de Formosa, vienen de Paraguay, de todos lados vienen y compiten y quedan todos contentos. Cabe destacar la colaboración del Instituto del Deporte Chaqueño, que nos ha ayudado y también a Lotería Chaqueña, que nos dejó utilizar el autódromo Jaco Guarnieri. La próxima es el 15 de abril en Zaspeña. Distintas localidades van a participar, Zaspeña, Quitilipi, Villa Ángela y la final va a ser en San Martín.